Pues yo estoy hablando de reality, ellas llegaron mucho antes que tú vas a competir por mi amor. Si se le puede llamar así me refiero a que no me gusta que la palabra competir por mi amor, pero pues están aquí peleando por mi amor y pues ellas tienen derecho a la antigüedad. A ver, si yo he hecho tantas cosas por ti, que si ni siquiera tú te has dado cuenta de todo lo que yo he dejado por ti. Pero no te enojes y se le empieza a dar así. Mira, sí he escuchado que ha habido unas entrevistas con el que hubo un beso incluso hoy y si esta sección es para eso me gustaría aclarar. ¿Sabes qué? Pero ¿cómo pegar? ¿Cómo pegar? No se vale pegar. Vamos a la cita, vamos a la cita.